¡Ya ha caído el Voip! ¡Perfecto! Aquí, Juanito. Baja. Sí, claro. Vamos. Tengo humo y atacamos. Ya está. Para adelante. Granada por encima de la casa y, a ser posible, dentro. Avanzan por mi ping. Ah, ya estoy detrás de la casa. Sí, sí. A la izquierda. Creo que detrás de los troncos que hay a la derecha. Donde he muerto yo en la casa hay uno ahí. Sí, hay que avanzar hacia esa casa. Dentro de la casa, dentro del granero donde estoy. Bueno, abajo, pero tú no matándote. Justo me han dado. Las haches, vale. Con eternidad. Sí, tío. Sí, sí. Tengo su tiempo. Hay gente dentro. Gente aquí. Detente los troncos y tenéis granadas tirárselas. Creo que la acaban de liberar con un pepazo. Hay que avanzar hacia la siguiente casa. Nuestro, es nuestro, es nuestro. Tira. Cuidado por la derecha. Cuidado por la derecha. Vale. Sí, están muertos. Me mata. Aquí. Aquí. Opi nuevo. Carros. Tira para delante. Avanza. Tira. Granada. Vale, son de humo, tío. Bueno. Tira a vosotros de... atrás. Les caen por... Fontería avanzando por izquierda. Por la carretera. Me necesito que tiréis mucha granada, al salir del OPI hacia adelante. Es para meteros presión y que habráis los huecos ya. ¿Ves? Mirad, se puede salir o no, manejito por la derecha, vamos a rodear un poco por la derecha. Tiro granadas. ¡Gente acá, gente acá! Pues métele. ¿Hace uno? Hay otro en la frente por ahí. He tirado granadas, he tirado dos granadas. Va granada. Cambio OPI, cambio OPI, OPI cambia. Hay una meja a la derecha. Tiro más humo delante. Tengo una puta MG delante. Seguimos teniendo una MG delante, ojo. Muerte, muerte. Vale. Derecha. Damos aquí un tanque al menos. Sí, vamos por el tanque. Al otro lado de los casquillos. Vale. En la casa esa que hay antes de la casa central. Pero no lo han tirado bien. Me hemos quedado sin tanque. A ver si puedo levantar un Gary cerca. A ver si puedo levantar un Gary cerca. No sé por los metros de la mira, a ver. Tengo el Gary. Vale, tranqui, ya voy. En el cuerpo, en mi cuerpo está, chavales. Ahí donde había dicho él. O sea, está cara a nosotros, eh. Hay que ir a por el Gary. En mi cuerpo viene un oficial. No os quedéis anclados en los putos árboles. Tirad para delante, coño. Vale, ataque de precisión. Ataque de precisión sobre el Gary, eh. Matías, no pongas las haches. ¡Ay, la acabo de poner! Pues la quitas, coño. Matías, quítala. ¡Quítala que te mato, Matías! No, no le mates. Llega el ataque de precisión. ¿Lo has quitado? Que si le matas no puedes quitarla. Ya le quité, le quité. No, no lo has quitado. Lo quito yo. Quitando a Gary, quitando a Gary. Gary fuera. Gary fuera. No, lo he cambiado. A un peor sitio. Me gustan los peores sitio. Que a mí me va el rollo o algo. Genial. Ya has comido hasta aquello. Ya se siente el olor. La carne quemada. Es muy churraquito. Viva la capital. Viva la capital. Me encantará la carne quemada por la mañana. Hay un puto guarro tirado en el suelo, aquí en el humo, tío. Viene Semeruga al punto. Semeruga en el punto, eh. No sé si lo escucháis. No sé ya cuántas granadas he tirado. Sí, sí, a la derecha y al clase siguiente yo no he cortado. Se me ruga, se me ruga, se me ruga a derecha. Se me ruga a derecha. Se me ruga, destruidlo. Vale, ya está, arrebentado, arrebentado O se lo han follado porque estamos capturando O perdiendo O capturando Ya, 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 dame tiempo que llego Ya, ya, tranquilo, hombre Que no era una crítica Era por avisar, pues si no sabías Mira que tenemos tanques ahí A ver si la gente le echa cojones Hay que asaltar la casa principal Sí, sí, sí Se lo han follado los segundos Vamos a atacar la casa grande ¿Cuál está? ¿O la de la izquierda? La de la izquierda Atacando la casa izquierda Entrando en la casa izquierda Casa izquierda limpia Estoy en la casa, está limpio Vale, tenemos resistencia por el norte Sevi, infantería por el norte Marca de infantería Marca de infantería Doc, posible Garry Vale, hay que avanzar hacia aquí, chicos Moveos, moveos Muy buena Hemos capturado, chicos Uh, lo que ha costado Qué puta madre Rayo, si retro es que no hay Hostias Vale De la que no hemos librado, muy gallo Joder, me he librado por un... Vamos Emertec 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 Con puto suministro Tengo la tirada